Es que alienta, insisto, de manera constante y permanente, Sosa Escapó la marca de González Sosa que la pone encortada para Castro Lo persigue Barrera, el enganche del Pucho Atención Superó el libro, va Castro, va Castro, Castro, GOOOOOOOL 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 De Quilmes El Pucho, Fernando Castro Un verdadero golazo A los 13 minutos del segundo tiempo Magnífico pase de Sosa Una gran resolución del Pucho Castro Para poner a Quilmes en ventaja Quilmes 1, Lozán de 0 Un golazo del Pucho Castro Ese es Colombo Que le robó la pelota a Bocio Para y contra Quilmes La veja Colombo para Alborros Que viene por el medio El centro para el Tata está en segundo Alborros tiró No se puede creer El 7 y 52 con la campaña de Quilmes Gerner Pelota para Flores Bonchanino Bonchanino marca penal Penal Para los Andes Y roja para Sosa Por protestar Te dije que iba a jugar condicionado Sosa Salió disparado a protestar No conforme con que lo habían amonestado Por protestar Y también amonestado Colombo Por la misma circunstancia Estuvo impecable el árbitro A la hora de mostrar tarjetas Amonestado Colombo Afuera Sosa Ahora Quilmes queda con 10 Que panorama 28, casi 29 minutos Del segundo tiempo Para mí Me da la sensación Que choca el hombre de los Andes Con el cuerpo del defensor de Quilmes No podría asegurarlo de esta posición Enseguida con la repetición Se nos va a clarificar la cosa Pero Quilmes se queda con 10 Pierde a Sosa Que había cumplimentado bien con Albornoz Ahora los Andes Tiene la posibilidad del empate La historia se complica Para el conjunto de Donaires Pero por supuesto Está Merlo Y la esperanza de siempre Si los Andes no conquista Podrá ser para Quilmes Si no Historia y resultados inciertos Acomoda la pelota Esteban Fuertes Bonchanino juega Que no hace invasión de zona Merlo y Fuertes 30 minutos Del segundo tiempo Pita Bonchanino Va Fuertes Fuertes Merlo 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 atacó el penal Merlo atacó el penal Abajo al palo derecho Mostaza se quedó con la pelota Fuera de la barrera Y al palo izquierdo O acaso le pegue a Vázquez De Zurda por adentro Ahí va el uruguayo Villagra Merlo Merlo fantástico El arquero sobre el palo derecho Se quedó con el remate del coroniense Yo escucho malo y la gente dice Olé, olé, olé Merlo, Merlo Es otra prueba más de la mística del fútbol Ahí lo tiene usted en batalla Está ingresando con el 12 Facio Se va a Merlo Pero es una prueba más de la mística del fútbol Seguramente en ese grupo que hoy correa el nombre Hace algunos días atrás También hubo insultos Pero el fútbol, el exitismo del fútbol El resultadismo del fútbol Hace que propios y extraños Al club, en este caso a Quilmes Hayan insultado a una de las posiciones más difíciles del campeonato Nota Y las posibilidades para los Andes Villagrán El centro al área El rechazo de Cuatrochi Gerner Se acabó Final Final del partido 51 y medio O adicionó menos O se le paró el reloj al juez Lo cierto y lo concreto Es que Quilmes Le ganó a los Andes 1 a 0 Con gol del Pucho Castro A los 12 minutos y medio Del segundo tiempo Que Néstor Merlo A los 30 Le atajó el penal a Fuertes Y que eso Significó la victoria Para el equipo de Fernando Donaires El abrazo De los jugadores de Quilmes Que le van a atribuir El saludo a la gente Sí Aplausos